¡Qué flip-book! ¡Qué flip-book! ¡Qué flip-book! Se puede hacer pasando hojitas, que tiene un dibujito. Para hacer un flip-book necesitamos un papelito, una idea, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Yo agarré y dibujé uno de los papelitos, y arriba del otro, un perro hablando. ¡Guau, guau, guau! Porque vos haces muchos dibujos, pero en uno, en cada uno va cambiando un poco la imagen. Y después, mueve las hojitas rápido, desde la última al final, al principio, y queda un... Queda como si estuviera moviéndose. Un nene que estaba caminando por el bosque, tenía la casa en el bosque. El globo, en el lugar de acá, luego pasás y está subiendo. Apareció con una nave espacial extraterrestre, que le lanzaron un rayo, que quedó paralizado otra vez, y quedó un globo desinflado. ¿Qué materiales necesitamos? ¡Uno! Un cuaderno. ¡Dos! Un lápiz. ¿Qué colores? ¡Dos! ¡Como! Dibujás en una hoja un objeto, en la siguiente cambiás un poco el dibujo. Lo podés agrandar, acercar o cambiar de lugar. Las agarrás de un lado y las haces pasar muy, muy rápido. ¡Guau, parece que se mueve! ¡Gracias! ¡Gracias!